El Parque de Simón Susarte experimentará una mejora integral gracias al personal de trabajos de temporada de Madesa. La primera autoridad municipal comentó en la visita de este viernes que han estado acompañando a los empleados de los trabajos de temporada que vienen realizando distintas tareas de mejoras en esta barriada, concretamente en el parque junto a Mercadona al que se le está cambiando toda la estética. El alcalde recordó que estos trabajadores ejecutan actuaciones de mejora, limpieza y desbroce en todo el municipio, complementando desde mediados de abril la labor que realizan los operarios de obras y servicios. Acompañando a los empleados de los trabajos de temporada, de la delegación de obras y servicios, en este caso de Madesa, que vienen realizando distintas tareas de mejoras en la barriada de Simón Susarte, más concretamente en este parque junto al Mercadona, el Parque de Simón Susarte, al cual se le está cambiando pues yo diría toda la estética. Se vienen realizando labores de pintura, de mantenimiento, de mejora de la jardinería y también vamos a actuar sobre el suelo para seguir teniendo las mejoras que necesitan y que piden los vecinos de esta zona del municipio de San Roque. Con la última incorporación este pasado miércoles ya son 100 los trabajadores que conforman esta sexta tanda de los trabajos de temporada que también se dedican a labores de mantenimiento del litoral, para que antes de que comience la temporada de playas esté todo preparado para dar servicio a los ciudadanos. 50 personas se incorporaron el 16 de abril al plan de trabajos de temporada de Madesa por un periodo de seis meses, a los que el 2 de mayo se sumaron otros 50. Se trata de la sexta tanda de contratos de auxiliares de servicios múltiples que surgen de la Bolsa de Empleo que se convocó en la primavera de 2016. A día de hoy el número de empleos creados por esta fórmula ronda los 450.